¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Soy Wilfredo Argueta, locutor comercial, narrador de documentales y todo lo que tenga que ver con la locución. Como consecuencia del video anterior relacionado a la bella Nicaragua, muchos suscriptores me han solicitado que presente más detalles de lugares turísticos. Es por eso que hoy les traigo el decálogo, los 10 lugares que me han sugerido de los cuales presente a ustedes en este video relacionado a Nicaragua. ¡Son lugares increíbles! ¡Y tú debes conocerlos! Pero antes, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones y dale like a este video. Y muy pronto estaré visitando este bello país para presentarte mi experiencia sobre esta nación. ¡Así que bienvenidos y comenzamos! Nicaragua, un paraíso cerca de ti. ¿Estás buscando sol, aventura y cultura? Nicaragua te espera con los brazos abiertos. Este país centroamericano tiene de todo. Playas de ensueño, volcanes activos, ciudades coloniales y una naturaleza exuberante que te dejará sin aliento. Vamos a echarle el ojo a algunos de los lugares sorprendentes de este lindo país. Nicaragua. Granada. La joya colonial. Imagina pasear por calles empedradas, admirando casas de colores pastel y disfrutando de una rica gastronomía. Granada. Es como un viaje en el tiempo, donde la historia se mezcla con la modernidad. No te pierdas el lago Cozibolca y el volcán Mombacho. ¡Son una pasada! León. La ciudad universitaria. Si te gustan las catedrales imponentes y las ruinas antiguas, León es tu lugar. Esta ciudad universitaria tiene un ambiente súper animado y una historia fascinante. Además, sus playas son perfectas para relajarte y disfrutar del sol. San Juan del Sur. El paraíso de los surfistas. ¿Te gusta montar las olas? San Juan del Sur es el lugar indicado. Este pequeño pueblo de pescadores se ha convertido en un destino muy popular entre los surfistas de todo el mundo. Pero no solo hay olas. También encontrarás una vida nocturna muy animada y playas paradisíacas. Isla de Ometepe. Una aventura volcánica. ¿Te atreves a explorar una isla volcánica? Ometepe es un lugar único donde podrás hacer senderismo, nadar en lagunas volcánicas y disfrutar de vistas impresionantes. Es como estar en otro planeta. Y esto es solo el principio. Islas del Maíz. Paraíso caribeño con playas de ensueño y arrecifes de coral. Solentiname. Un archipiélago tranquilo donde el tiempo parece detenerse. Masaya. Un volcán activo y una laguna cristalina. ¿Qué más se puede pedir? Río San Juan. Un viaje en barco por la selva. Una experiencia inolvidable. Indio Maíz. Una reserva natural con una biodiversidad increíble. Matagalpa. La tierra del café. Perfecta para los amantes de la naturaleza y la cultura. Nicaragua te espera. ¿Cuál de estos destinos te llama más la atención? Coméntame y te aseguro que más de un suscriptor te dará más información para complementar la que ya te di. ¡Buen viaje!